...por la confianza que se nos ha otorgado, principalmente de parte de Eliana y de Emiliano, que realmente nos reconforta mucho, pero hay un trasfondo en todo esto que por ahí normalmente no se reconoce, no se dice, que no es solamente la relación comercial que genera el hecho de la construcción en sí de la vivienda entre San Martín y los adherentes, sino que particularmente en esta situación, a mí me tocó mucho, por estar en la parte comercial, la relación de ida y vuelta que mantuvimos con los adherentes, sobre todo con vos, Emiliano, que estuvimos mucho en contacto, por todo lo que pasó durante la obra, todos los vaivenes que tuvo, soy consciente de la ansiedad que generó el hecho de llegar a buen término, las expectativas que ustedes tenían, que bueno, espero que se hayan cumplido plenamente, y esa relación con el puente principalmente de los profesionales, que bueno, hicieron un seguimiento muy firme de la obra, y bueno, que desencadena en esto, que no es solamente una cosa, una casa, sino que mucho más que eso, es un hogar, un lugar donde ustedes van a poder criar a sus hijos, es el ambiente que bueno, que lograron forjar con mucho sacrificio, porque bueno, sabemos que hoy día no es fácil poder construir una casa, no hay demasiadas alternativas crediticias en el rubro constructivo, San Martín, bueno, es una de las posibilidades, ustedes confiaron en nosotros, estamos muy agradecidos por eso, y también un reconocimiento al vínculo que se generó entre nosotros a partir de esto, que es el más allá, como se dice en las películas del backstage, lo que no se ve de un plan, que no es solamente una relación comercial, se firma un contrato, se hace una casa y se entrega, o sea que va un poco más allá de todo eso, y sobre todo, bueno, cuando hay entendimiento entre las partes, y una relación que se forjó a partir de, bueno, de todo este proceso, que bueno, desemboca en lo de hoy. Así que yo particularmente me siento muy feliz por ustedes, por cómo se desarrolló todo, muy orgulloso por el, digamos, por San Martín, que logró, digamos, concretar el sueño de estos chicos, y que se hizo un trabajo con mucha seriedad, mucha responsabilidad, y bueno, y la trayectoria está a la vista con el número de la casa que entregamos, que es la 171, de las cuales quiero agregar a lo que bien comentaba Antonio, que es el número 18 que hemos entregado en los últimos 5 años, o sea, prácticamente más del 10% de las casas que se entregaron en toda la vida del plan, más del 10% de las casas que se entregaron en los últimos 5 años fue aquí en la ciudad de San Jorge. Especialmente también un agradecimiento a Enrique, que nos abrió las puertas, como decía Antonio, sin ningún tipo de condicionamientos, para que nosotros podamos de alguna manera colaborar con, como decía también Antonio, con un granito de arena a la gran demanda habitacional que hay en la ciudad, y estamos eternamente agradecidos a la buena predisposición de Enrique, así que bueno, no me queda mucho más por decir, que disfruten de la casa, y que bueno, sean muy felices. Gracias a los directivos también de la Mutual por invitarme a participar siempre en este grato momento, que la verdad que un techo propio siempre es una bendición. Y sí, San Jorge tiene muchas necesidades, así que nosotros agradecemos todos los planes que se hagan en San Jorge, y bienvenidos todos los que vienen a solucionar un problema, sean planes nacionales, provinciales, municipales, de mutuales, de privados, de gremios, hemos entregado vivienda hace dos años con un gremio, hace cuatro años planes sociales, y bueno, la verdad que todo el tiempo se vienen realizando distintos tipos de viviendas, con diferentes planes, pero nunca llegamos a cubrir el cupo, porque bueno, San Jorge también se agranda, los hijos también vienen grandes, vienen gente por cuestiones laborales a vivir aquí, así que nuevamente el agradecimiento, ¿no? Bueno, escuchaba que la vivienda número 20, así que cuando empezamos a hablar del tema, ya pasó todo este tiempo, y cuántas familias ya hay beneficiadas. Así que también yo quiero felicitar a Elina, Emiliano y Donato, Donato que llegó con el techo bajo el brazo, así que bueno, de sus papás, que nos conocemos de toda la vida, a Norma y Osvaldo, y bueno, de toda la familia, y bueno, espero que sigamos en este rumbo, que se puedan seguir construyendo, que hay muchas necesidades, y nosotros estamos siempre con las gestiones de conseguir más viviendas para la ciudad, tenemos planes aprobados, que ya lo hemos comunicado, así que para toda la audiencia comunicamos, para que todo el mundo que tenga una necesidad, bueno, se puedan ir cubriendo estas expectativas que siempre tiene la gente, que es el problema habitacional. Nosotros desde el municipio, digo siempre que las obras son hermosas, son muy lindas, uno las pasa a ver todos los días, y es grato, pero no hay nada más grato que las soluciones personales, ¿no? Cuando a alguien se le puede dar un trabajo, o generar un empleo, o una vivienda, creo que son cuestiones ya más humanas, más de familias, más personales, que siempre son bienvenidas y nos satisface a todos. Nuevamente, felicitaciones, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en nuestra ciudad.